En el Templo de las Pinturas de la Zona Arqueológica de Bonampak, Chiapas, se encontró una cripta con los restos de un hombre, acompañado de objetos de cerámica y ornamentos de jadeíta. Se calcula podrían tener más de 3.000 años. En la cámara se encontraron los restos óseos de un hombre sin cráneo, solo con el maxilar inferior. A sus pies se hallaron dos platos pintados, y en el espacio que ocuparía la cabeza, una vasija de alabastro perforada. El tratamiento de los materiales arqueológicos permite generar hipótesis. En palabras del arqueólogo Alejandro Tobalín Ahumada, responsable de la excavación, los murales hacen referencia a un cambio de linaje gobernante, logrado por medio de una batalla, así como la posibilidad de que los restos correspondan a uno de los cautivos más importantes de esta batalla, quizás el de un líder del grupo al cual derrocó Chuan Muan II. Este personaje, de acuerdo a los expertos, está identificado como el último gobernante de la ciudad en los años 776 al 792 de nuestra era. La osamenta fue encontrada ataviada con un pectoral de concha del género Spondilus, un collar y dos brazaletes de cuentas de jadeíta, sumando así 443 piedras verdes, lo que hace del entierro el que mayor jade contiene hasta ahora en Bonampak. Se halló también un pequeño cuchillo de sílex a un lado del recipiente de alabastro, que podría indicar el sacrificio simbólico, lo que refiere a que el personaje fue sacrificado en un ritual como era costumbre entre los mayas. Un hallazgo revelador que después de los estudios correspondientes, podría modificar la historia de los mayas de Bonampak.